Velázquez y la familia de Felipe IV es una de las exposiciones de referencia de la temporada en el Museo del Prado de Madrid. Una gran apuesta para captar la atención del público tras perder un 25% de visitantes por la crisis. Esta muestra incluye una treintena de obras de la última década de la vida del pintor sevillano. Es la primera vez que los trabajos más importantes de Velázquez se exponen juntos. Están casi todos, desde las meninas hasta el retrato del Papa Inocencio X, y es que Velázquez dedicó la mayor parte de su carrera a pintar cuadros en la corte del rey Felipe IV. Esta exposición es el taller de Velázquez, es donde vemos toda esa serie de cuadros que produjo en estos últimos años, obras que estaban destinadas fundamentalmente a las funciones diplomáticas de la corte. La muestra incluye también ejemplos del trabajo de sus sucesores, como Juan Bautista Martínez del Mazo, que fue yerno de Velázquez, y Juan Carreño de Miranda, que continuó con su legado ya en la corte de Carlos II. Velázquez y la familia de Felipe IV hasta febrero del año que viene en el Museo del Prado de Madrid. En Londres cita con el pop art británico con una exposición retrospectiva, la mayor realizada hasta la fecha, que lleva hasta la Sala Christie's obras de figuras como David Hogney o Richard Hamilton. La etiqueta del pop art británico abarca multitud de disciplinas, desde la publicidad pasando por el mundo del cómic hasta todo tipo de objetos de diseño. Algunos dicen que el pop art fue en sus inicios una forma de posmodernismo de un grupo de artistas británicos eclipsados por sus contemporáneos estadounidenses. El pop art británico no ha sido suficientemente internacionalizado, y pienso que este es uno de los pasos que intentamos dar para que los artistas como Peter Blake o Gerald Lane y otros sean reconocidos en el extranjero. Otros artistas como Derek Boschier o Peter Phillips, que no son tan conocidos, y esta es una gran plataforma para ser capaces de internacionalizar estos nombres. La mayoría de las 140 obras son préstamos de colecciones privadas. La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre en Christie's My Fair.